Bienvenidos, bienvenidos mi gente al día número 15 del reto 21, el día de hoy está en una rutina mixta de cardio, abs y un trabajo de toda nuestra cadena posterior, ok? Vamos a estar trabajando la espalda, lo que ocupamos es una bancuerna o el peso del bulto, un peso ligero, está bien? Ahí vamos a empezar, vamos a hacer 12 ejercicios que vamos a trabajar de espalda, uno de cada lado, y voilà, 5 ejercicios, 30 segundos activos, 10 segundos de descanso, recuerden, 6 rondas, 5 ejercicios, empezamos la party, gente, hoy les traje de que todos los que se desportiven en esa comunidad latiga, no te importe, vámonos. Ya. No hay ya. Quiere salir a comer. Ahí. Quiero olvidarse de ese gol, porque el cabrón le confió, no, 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 no. Le rompieron el corazón y no buscan nadie que se lo reponga, solo quiere alguien que se lo ponga, ella quiere un man que no le llame y que no joda, para reemplazar al perro que no la valora, 3, 2, 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 18 19 19 20 19 La boca no ya no quiere salir a joder Va a gozar Quiero olvidarse de esa voz Lancha alta La de acá arriba 3, 2, 1 4, 1, 2, 1 Quiero salir, fumar, beber, subir un video para que lo viaje Para que se des cuenta de lo que perdió La lengua de puta se sienta peor Quiero salir, fumar, beber, subir un video para que lo viaje Para que se des cuenta de lo que perdió La lengua de puta se sienta peor Ella no está buscando un novio La boca no ya no quiere salir a joder Quiero olvidar su deseo Porque el cabrón le fue infiel No, 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 no Ella no está buscando un novio Quiero salir a joder Igual que está en plan Pero llegámoslo, ella va al centro Gratios 1, 2, 1 Cuenta conmigo Y en la recenna Yeah, 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 yeah Vamos Levanta la cadena Bajo Bajo Vamos 3, 2, 1, rest pausa su descanso, respiramos primera ronda siempre el último ejercicio vamos a cambiarnos todas las rondas de abs, entonces me ponen mucha atención 10 segundos volvemos con high knees terminemos de empujar esta cadera este cuerpo corriendo sus hombros aire activamos con un poquito de los hombros alzando sus brazos ahí así que es una excusa para volver a verte yo no te pido que te me amore vamos a activar vamos a pulgar porque este es súper importante que lo hagamos en esto es a dar que lo es que lo es y aquí es de donde estamos de no que todo amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Quise nuestro secreto Que solo en las paredes sean testigos de lo nuestro Escucha como nos conocimos Vamos a las 8 y 15 en la plaza de San Juan Y vas caminando en la calle a muchos más Hacia la gafetona Como si no quieres la cosa mentira Si no tienes nada más que cosa Y de ahí máxame Con esa boquita embriétame Con tu cuerpo venced de un hombre Quisando no ya la ropa Que así desnudarte ves más bien Para mí tú eres mi lady Yo soy tu madre y una familia Amigos con derecho Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche en el viernes Te presto mis besos Y me alocer vuelves Si tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Yo no te pido Que te enamores Seramos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Y siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos por despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Solo nos trae No No es tan testigo Ser lo nuestro Uuuu 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 Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Uuuu 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 Aunque todo el mundo Ya sospeche Señor nuestro En el primer ejercicio que es High Knees, quiero que nos enfoquemos bastante fuerte en lo que es la activación del core, ahí, ok, toda la concentración en el core, las rodillas, la pierna de las piernas, toda la activación va cambiando, ok, to listen to früheret though, when we do the big ones to listen to you, you're ready the big ones are eh, oh voy a推uc Because you're definitely ready ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! Hoy no vamos a dormir No traje el idioma porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Vamos pa' tu casa Pausa Vamos a ese high plan Todo seguido, sin pausa Técalo Quédame en la cama sin pillar Si no el teatro te llama Enciéndeme en la llama Como yo vine al mundo Es el primer pijama Hoy el toque de queda Seré tú hasta la mañana La pasamos romántica Si el piloto automático Botamos del manual Estamos viajando el cannabis Siempre siendo una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pon, 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 pon Ponle carne a mi casa Sol, sol, sol Sol, sol Venga, puse el pulé Tienes que lo pueden ver Voy a hacer una rutina más El trabajo a nivel muscular Y en high knees Nos estamos concentrando A nivel de abs A nivel de core Eso cierre M эgnosacker Vasucinando Traigo Y en bellas Tienes que lo quieren Si te hablas No quiero Saca En directo Yo 3 1 No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí tu mirada Cuando por dentro yo te he olvidado Déjame robarte un beso que me dejó su alma Aplode en sus brazos Aplode en sus brazos Sé que sientes mariposas Trátame a sentir sus alas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Por lo que llegué a todo eso viejo que nos gustaba Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamora Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos te damos besos Déjame robarte el corazón Déjame subir nuestra canción Para que bailamos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Para que bailamos el corazón viejo que nos gustaba Sé que sientes mariposas Flotan a sentir sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cambie así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cambie así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Déjame ver el día amaneció un poquito oscuro High plank Ya les voy a decir mi teoría Si ustedes pueden ver creo que se ve no tan claro en la cámara como usual Es porque todo el cielo está nublado Al menos acá en Costa Rica Ahorita yo estoy en Costa Rica Y el cielo está completamente nublado Sigo, 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 squeeze Muy bien, venga Vete, ya sea que amanezca Que esté nubladito, bro Lo que sea en su casa En su país Está lloviendo Está pasando lo que está pasando Vete, conseguimos Está haciendo mucho feo Nada, aquí una suelta no puede resolver Nada que el ejercicio no puede resolver En cuestión de 60 minutos ya el cuerpo entra al calor Ya se tiene que quitar esa suelta Nada, fíjate Nada, no detenga Pausa Venga, venga, venga Mis brazos Tienes la derecha al frente Tienes la derecha al frente Dos, uno Ahora mesgo Me cambiaré el sistema Pa dar con gatas nuevas Repartir el corazón Pueve Recojo Venga a izquierdas frente Go Recojo Tienes la derecha adiós Yo quiero repartirme el corazón Recojo Tres, dos Pausa uh Uhhh Entra en los cannes 2 minutos más 1, 2, 5 Añadez Llegamos fuerte todas esas sonas de cor 1, 2, 1, 2, 1 Añadez 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 fuerte fuerte Há de mitad 1, 2, 1 Añadez 3, 2, 1 Añadez Añadez 3, 2, 1 Vamos a ver ese full ride 3, 2, 1 Venga Vente pueden ver que nos quedan 6 días A partir de mañana 6 días Ya estamos en la recta final No se me pueden rendir No se brindan Seguimos a tope Si ya llegaron hasta acá mi gente Yo no les podría creer Yo no les podría creer Yo no les podría creer Que de verdad es emocionados ahí están Plancha baja Ok, plancha baja 3, 2, 1 Go Vente si ya llegamos hasta acá Día quince Nos faltan 6 días nada más No podemos No podemos Vente Venga aguanto Miento Si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Oh, oh Tú me robaste el corazón Como un plan Bebe yo no puedo negar Esto que siento por ti No puedes negar Ya llegan acá mi gente Ya es como haberlo completado el programa El reto Estira mi flow Baby voy que mirar No veo a nadie Llegando el día No veo quince Diciendo No, yo no puedo No veo quince No cabe No cabe en la lógica de mi cabeza No cabe Vamos Miren Yo me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me dejo a llevar Tú me dices que no me dejo llevar Será porque tiene un flow demasiado de미-kimi-kimi-kimi-kimi-kimi-kimi-kimi-kimi-kimi-kimi-kimi-k Kenny-din' Ahí, todo con los dedos, vamos. Pausa. Estamos listos. 10 segundos. Dice canción, 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 canción. Ahí está. 3, 2, 1, 2, 1. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esa esли, はい. Vamos, vamos. 2, 1, 2, 1, 2. Ay, tú eres si ademas, no me di cuenta. 1, 2, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 0 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!